¿Estás listo? El Insight comenzó con una charla sobre la Bengal, si, esa nave insignia, orgullo de la Marina Imperial, nos comentan que esta nave tenía ciertos problemas que tenían que ser solucionados, que bueno, algunas naves actuales no poseían, así que fue el momento justo de ponerse a trabajar en ella para arreglarlos y realizar algunas modificaciones, hicieron mejoras en los motores, teniendo que agregar algunos para obtener el vuelo deseado, como así también retocar las torretas y su posición en la nave, recordando que tiene 90 torretas, algo realmente increíble, esto hizo que el rendimiento gráfico cayera bastante, así que hubo que optimizar todo, no solo tuvieron que reubicar las torretas para lograr un fuego más distribuido, sino también para obtener un mejor rendimiento en el servidor, cada torreta manejada, o sea, la que te podés subir, tal es el caso de la Hammerhead, por ejemplo, cuando la nave pertenece a un NPC, esa torreta está tripulada por un NPC, estas entidades consumen muchos recursos, algo que te contamos, videos atrás, entonces tuvieron que lidiar con esto intentando optimizar todo lo relacionado a dicho aspecto, ahora bien, no es lo mismo 7 torretas que 90, por lo que terminaron colocando entidades automatizadas, algo similar a las Blade, que para quien no sepa que es una Blade, te cuento que será lo que te va a permitir automatizar las torretas no tripuladas de tu nave, todo este trabajo les ha servido para mejorar de cara al futuro en lo que a torretas tripuladas por NPCs se refiere, en el sprint semanal, en primer término nos mostraron el trabajo realizado con la cartelería que se encuentra hecha sobre la tecnología de Wilding Blocks, con esto se gana tiempo y eficiencia de desarrollo, ya que requiere de menos recursos como también en rendimiento, luego nos dicen que el equipo de personajes está a punto de terminar la armadura de Greycat dedicada a la minería, esta armadura que tiene un costo de 15 dólares, es la que viene junto con el Greycat DS, de momento no se sabe mucho acerca de su capacidad, pero no será un tema menor sabiendo las reformas que se avecinan respecto al inventario fisicalizado y teniendo una armadura con mochila incluida y si su capacidad es buena, podríamos hacer una buena diferencia al momento de minar y no tener que volver tan rápido al vehículo o la nave para dejar nuestro material. En otro orden de cosas están explorando diferentes utilitarios y sistemas para poder implementar la mecánica de hacking, está programada para el parche 3.15, mientras nos muestran nuevas animaciones, también vemos el minijuego que hace referencia al hackeo, luego nos muestran cómo va quedando la Redimer con su exterior ya terminado, trabajan en sus torretas y su interior habitacional que debo reconocer poco se han esmerado ya que luce igual que una vanguard, también están trabajando en la serie Constellation, más precisamente en la zona de cabinas, para incorporar en ella tecnologías actuales pero sin perder el concepto de pantallas que tienen actualmente dichas naves, también nos muestran las Ares, estas naves de la constructora Crusader, que ya se encuentra en su etapa de White Box, esta nave llegará en el parche 3.15. Vemos otra nave de la constructora Crusader, que hará las veces de transporte público en Horizon, nos aclaran que bueno, de momento no podremos comprar este tipo de naves, o más precisamente esta nave, pero quizás nos dicen que si convencemos a John Crew, bueno, podría haber una posibilidad. Realmente se ve interesante esta nave para llevar a pasajeros en cortas distancias cuando la mecánica esté implementada. Continúan trabajando con Horizon sobre todo en aspectos de iluminación para darle a este lugar un aspecto verdaderamente único. También quiero aprovechar este video para recordarte que si sos suscriptor en Star Citizen vas a recibir en este mes la nueva armadura llamada Stalant. Viene en tres versiones, la original que es más discreta será para aquellos que sean suscriptores de nivel Centurión, luego está el modelo Tamarack que tiene colores naranja y negro y será exclusiva de aquellos suscriptores de nivel Imperator, y por último el modelo Galena con colores grisáceos estará disponible en la tienda de suscriptores para que ambos puedan comprarla. La nave del mes, o sea que la tendrás en tu hangar durante todo junio será la Carrack y la nave en promoción será la Mix Razor, algo que te puede venir bien si adquiriste un CCU de Razor a Taurus que costaba solo 5 dólares sabiendo que la Constellation Taurus subirá bastante de precio. Bueno, ahora sí, estamos en la parte de comentarios, esta sección que inauguramos en el video anterior, así que recordá dejar tu comentario siempre porque lo vamos a estar repasando en cada video. Obviamente siempre acompañado de un buen matecito, ya saben que se me está complicando para hacer los directos, así que esta es una buena manera de interactuar con todos ustedes. Bien, vamos a empezar, Maxil, ¿cómo estás Maxil? Últimamente no tengo tiempo ni para ver una peli, pero tus reportes no me los pierdo Tec, muchas gracias Maxil. Chiquilín, querido, ¿cómo estás? Buen trabajo Tec, más allá del roadmap y otras incidencias que pueden surgir, me quedo con la próxima llegada de la hermana pequeña de tu nave favorita. Un abrazo desde España, un abrazo Chiquilín. Chiquilín se está refiriendo a la Vulture, que bueno, si todo sale bien la tendremos antes del fin de año. Esperemos que así sea. Arnaldo Cárdenas nos dice, muchas gracias por la información, saludos desde Chile. Arnaldo, un saludo para vos también. Daniel Rivas, muchas gracias como siempre Tec, gracias por leer los comentarios. Un gusto porque está buena esta interacción, vuelvo a decirlo. Espero pronto puedas y tengas tiempo de hacer vivos. Ya vamos a volver, esperemos que pase esto de la pandemia y podamos reorganizar un poco los tiempos. Seguro me tenés ahí. Muchas gracias Daniel. Das pibe, querido, ¿cómo estás? Otro habitué del canal. Espero la Vulture, dice Das pibe. Así estamos esperándola todos. Y San Guardiola dice, van a cambiar los gráficos, es decir, para que se vea mejor, mejor aún. Bueno, veremos cómo afecta el tema del Gen 12 Vulcan. Sobre todo va a afectar el rendimiento, no tanto la calidad gráfica, pero bueno, veremos. Habrá que esperar. Mauro Sassone, hola Mauro, ¿cómo andás? Excelente video, yo no me muero mucho por las naves, pero si tuviera que elegir una sería la Pioneer. Espectacular nave. Y creo que a pesar de su costo, bueno, si se está en una organización, un clan bastante grande, habría que tener una. Es una nave que recuerden, no va a desaparecer del verso como si desaparecen las otras naves cuando se desconectan. Así que, ojo, está Años Luz, esta nave, así es, junto con sus mecánicas. Bueno, los primeros módulos saben que ya se están construyendo. Las primeras interacciones de bases con los jugadores van a ser estos módulos, pequeños módulos. No va a ser la construcción tradicional que se suele encontrar en otros juegos, si quizás esté más adelante. Así que, bueno, habrá que esperar. Anders Orneo, ¿cómo estás querido? Más variedad de naves, más fácil de acertar en los gustos de más personas, sí, y más dinero a las arcas de Cloud Imperium Games. Esperando nuevas actualizaciones jugables. Amaterasu nos dice, gran reporte, mucha info y muy bien resumida. Muchas gracias, Amaterasu. Señorán, gracias por el resumen. Yo no me sorprendo por los recortes que hacen al roadmap, ya estoy curtido. Bueno, sí, son bastante tradicionales los recortes. Él lo dice en referencia al parche 3.14, que era bastante gordo y terminó siendo bastante flaco porque lo recortaron bastante, ¿se acuerdan? Bueno, igualmente siento que el roadmap de todo el 2021 es muy oscuro, nada interesante, brillante o sobresaliente. Bueno, sí, puedo compartir en cierto punto si habrán con vos. Así que, ahí. Y este fue el último comentario que tenemos. Bueno, recuerden, como les dije, dejar su comentario. En el próximo video lo vamos a estar repasando. Y ya saben, ciudadanos. Ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.